ya estábamos en la misión es mi sisiones a poner tienda ahí tiene razón la jéssica pensó en comida y vos pensaste en chuchería una botella de agua de a 2 horas y 9 dólares de chuchería sabía que 9 dólares gastó y sabe qué es lo que pienso yo cuando veo eso que allí no piensa en su mansión que tiene que construir 9 dólares de chuchería imagínese si lo suma eso por los 30 días del mes no sabe que ya no voy a dar nada solo el agua no nada porque tiene la mansión de construir ya imagina gasta 9 dólares 9 dólares diario hágalo en el mes 30 días cuánto cuánto es 9 por 30 270 dólares y ella puso nomás 200 por la ayuda imagínese gasta más chuchería que lo que puso para ayuda yo creo que va a poner más entonces no aprenda aprenda sapo mire el día el día del en vivo dijo voy a dar 100 dólares y ahora llegó donde mí me dijo mi amor digo este jonathan medio camaroncito bonito me dijo ajá le dije yo ya ya no voy a dar 100 medio que él te arrepentiste no 200 voy a darme eso eso fue cuando reunidos 150 en la última batalla que hice en tiktok bueno en el último en vivo y se lo mandé mi madrina le dije tengámelos por cualquier cosa como un tipo de ahorro y entonces el día del en vivo me puse a pensar en eso pero tengo ese dinero extra que no sé que lo voy a hacer que lo voy a necesitar me comunique con mi madrina me dijo chivo y yo lo envío el camarón y ya yo dije yo lo que yo te hiciera el tiktok yo le iba también a donar en canasta cualquier ayuda tengo 100 dólares ahí los voy a donar dos canastas también yo aparte va a comprar usted vaya a ver si imagínese los tiktokero lo que están haciendo y usted una gran tiktokera no voy a tener todo el día sapo usted voy a tener todo el día sapo usted vaya a no en vez de subir seguidores va a bajar para creer que la alejandra tenía tiktok y sale que ya lo borró mejor no 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 pero no voy a hacer la selena porque solo con ella pero no voy a hacer la selena porque solo con ella pase una batalla porque más que se batalla pero no va a ser la bella por qué el día que andamos entregando la ayuda a vos te vamos a encomendar la ayuda de la comida de los perritos viajes porque mira cuántas las orillas que tiene hoy reunidas ajá recibes y todo lo tiktokero están donando ahí para la ayuda uno le dice a la vez y que te dice me dice no me soy todo muy ocupado que no tiene tiempo y para ustedes no tengo una pregunta porque a la vez y buscan pues ya viene un montón de problemas ya viene no es que me hace lo que yo digo que por qué me acaban tanto a mi a papá tu momento de brillar está dormido pues es que es que no veo ni cómo lo vas a ver hijo pónete los lentes pero entonces pregúnte la lana y elitación a por ahí y la vez y tiene cuatrocientos medios vuela seiscientos veintio ocho mil seguidores casi el millón vuela y sabe que y sabe que te digo ponerla ahí en la cámara para que salga para que la conozco solo porque ella la busca más como creyendo que era el mejor amigo de él hagamos batalla y le dice que no si te lo estas sacando en cara hijo si yo esperes cuatro mil sígame por cierto te voy a acabar de verdad y no hagas que no te acabe ay yo pensé que era un mal borrador pero antes te voy a acabar yo eso va a creer que es un mal retacaño va a creer que viene yo y siempre viene yo es mirada como le dijeron que no se vi la camisa la fue a poner ahora jajaja no ve noté algo que el diablo le sirvo y salió ajá fue que el hermano lo conoce fue a cambiar la camisa ajá ves ajá ajá lo que estoy diciendo es que yo no entiendo por qué solo a mi me acaban camas y muchos a mi que tal vez no aportan cuando es algo así no solo puedo decir tal vez yo no tengo un sueldo así de lo como grandotote como una empresa y toda la cosa pero yo sé que cuando yo espéreme espéreme antes de que voy a opinar algo cuando yo cuando yo pero es que termine de hablar y yo voy ahí cuando yo cuando yo dono algo yo lo hago con todo mi corazón jajaja que el corazón más pequeño tenencia jajaja 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 también caliente tan fresquecito a ver barcelona barcelona y la alusión pues éche se puede qué rico te da filimón si fuera mujer no rolara bien no quiere que lo role huela para que ande doloroso para las chavas mira y te pidió el oción es que siempre y dame el oción entonces vine yo les compraste ah te pedía cuando andaba allí ahí te pones 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 un esprayazo y ya vas a ver que todas las fichas de nosotros todas las fichas de nosotros si si para otro lado ayer también duro duro y tú a la ficha detrás de Lázaro si ay yo no huelo pero quiero huelen ay que huele quien es ese hombre que me mira y me desnuda huela hasta aquí llega ese olor que rica huele mi amor mmm Lázaro estás soltero Lázaro si ah ese con ese olorcito toda la vida en el sol soltero un lunes jajajajajajajaja Lázaro ya lo quieres seguir soltero no ah pues aquí voy yo Lázaro ya quiere mojarlo o va uuuh Lázaro el lunes vos y el otro lunes yo y el otro lunes yo uuuh imaginate con ese soltero a macho a macho de ese pecho peludo si este macho mirabe Lázaro que nanita te ve no te gustaría un beso de la besi de la cual besi ella ella yo no me lo puedo yo me llamo Bessi ella me llamo Bessi no quieres un beso hasta de lengua de quien quieres un beso vos yo me llamo yo me llamo Bessi y vos te llamas Lázaro y yo creo que los dos estamos destinados para este asunto si ambos están solteros aprovechen mirabe se como yo no te vayas a la primera uuuh el gracias que está cierto el diablo Tu hermano va si brother si ese es arresto no te guste no te guste debajo yo queSON yo mira no yo tampoco lo digo y este le